Vamos a darle Ahora si gente, si están viendo esto en Twitch, bienvenidos sean Si están viendo esto en Youtube, pues denle me gusta y por favor el botón de suscribir Esta es la plática de Tetos, cada fin de semana tocamos temas como si fuera un podcast Voy a llamada a ver quien está Y vamos a decidir que tema Y mira ya, aquí está el vago, que onda vago, como andas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, hasta eso, hasta eso Ah, listo para los temas, Abitón eres bienvenido a entrar, ya sé que no te gusta, pero puedes pasar Entonces, vamos a darle al randomizado ¿Qué temas eran? De hecho ni sé No, ahí se va el primer Estoy como en los exámenes, güey, tú llego y ya lo que sea y ahorita pasó Aquí está, este tema ya lo habían discutido un poco ¿Existe el mejor juego de la historia? Es pregunta Es pregunta, ok, loco, cuéntanos ¿Existe o no el mejor juego de la historia, güey? Ay, aplica lo mismo que para el otro Que para los de los animes O sea, sí, hay juegos muy buenos en su mayoría si te basas en calificación Ajá Pero hay un momento, pero también depende de qué tú consideres bueno, o sea, o el mejor Ajá Porque, digo, hay un momento donde te aburres de pasar el Zelda Ocarina sin importar cuán bueno sea Exacto O los God of War, por así decirlo, cualquier juego que tú, que ya te lo pases como cinco veces, te aburre Así que, pues en teoría Si existe el mejor juego para que te lo pases uno o dos veces, sí Pero tarde o temprano, no importa qué tan perfecto, te va a aburrir Sí Sí Y hay, hay muchas, aquí hay muchas vertientes, digo, para no extendernos mucho porque Saludos, Lalo Ajá ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya llegué Puede haber desde juegos, ¿qué tal, Lalo? Desde juegos lineales muy buenos, hasta juegos de mundo abierto muy buenos Pero es lo que luego discutimos, por ejemplo, un juego de mundo abierto Ajá Como Red Dead Redemption dice, está chido, pero si quieres hacer las misiles O sea, si solo haces la historia Si haces las secundarias, como que dices Ay, que hueva a salvar estos putos, o hueva a salvar estos güeyes Tres, cuatro veces Tiene un juego lineal Digo, si es, pues como es literalmente lineal O sea, al final o es bueno o es malo Pero ya depende de muchas cosas Se desató esta polémica porque Elden Ring tiene calificación casi perfecta Por parte de los críticos y la comunidad Pero como dicen, Elden Ring no puede ser para todos Para empezar porque es un juego tipo Souls Es muy difícil Es muy muy difícil No cualquiera lo puede disfrutar Entonces salió Alguno de los Game of the Year Sería el mejor juego de la historia Pudiera ser Pero dejarías igual a mucha gente fuera Porque a lo mejor para algunas personas El mejor juego de la historia pues es Tetris Que no los culpo Es muy adictivo Pero no tiene trama O algún Super Mario Dicen que el Que si tuvieras que hacer un top De los 20 mejores juegos De la historia Mínimo 5 son de Nintendo Incluyendo un Legend of Zelda Sí Sí es probable Uno de los Halo está ahí Según unos críticos de videojuegos Uno de los Halo está ahí Está Elden Ring Ya Está en el top 20 Etcétera Diría que el Halo 2 O el Ay, ¿cómo se llama? No, el Rekino Es que es difícil O sea, un top 20 De que Agarra siga a los mejores 20 Sin importar Tal vez De todos modos Esos también estaría como que Se disputaría Dirías Ok, ¿por qué? No sé Legend of Zelda en el 2 Y el del Rekino en el 4 Ajá No, es que está mejor Por esto, por lo otro Bla, bla, bla Es muy Es que es un tema De nunca acabar Pues por muchas cosas Pero Pero pues sí De hecho Y juegos buenos Quienes hicieron la lista El mes pasado O hace unas semanas No los ponen en orden Te ponen Estos son los mejores 20 Pero no te dicen Cuál es el mejor De todos ellos Porque no se podría Lalo, cuéntanos Mira Yo creo que Yo Mira, no puedes decir Porque O sea Quise Quise retomar el tema Aunque El del tema pasado Del anime Pues sí me fui como que Muy extremo Pero lo retomo Con los videojuegos Porque creo que son casos Diferentes De alguna manera Este Y Y creo también Pervientemente Que sí hay el mejor Juego de la historia Con Este No estoy de acuerdo Con el loco Que en gusto Se rompen géneros O sea Porque Muchas Si tú Si tú vas a las publicaciones Más populares Famitsu IGN Kotaku O sea Casi todos Se van por la misma vertiente Y hace Hace años Se decidió Que ese juego Era The Legend of Zelda Ocarina of Time No fue hasta que salió Breath of the Wild Que dijeron No sabes qué Pues ya Breath of the Wild Es mejor que Ocarina of Time Entonces Lo vamos a Hacer uno por otro ¿Cuál es el top 2? Mira Si tú te vas a todas las listas A todas las listas El top 2 Es Super Mario World O Super Mario Bros 3 Y The Legend of Zelda Ocarina of Time O The Legend of Zelda Breath of the Wild O sea No puedes decir Cómo Cómo sería Lo más Sencillo No mames Ajá Este Perdón Estoy cagando al combo Estás cagando Sí dale Dale No puedes decir Que hay un Un mejor O un peor Zelda O sea No puedes decir Que hay un mejor O un peor Mario Igual no puedes decir Lo mismo de Elden Ring Que es un Souls Puro Este Sí que es un Souls Entonces No puedes decir Lo mismo De Un God of War O sea Sí Sí puedes hacer Un top 20 Si quieres De los mejores juegos Y vas a Vas a encontrar Muchos juegos Iguales En las listas De todos Pero sí O sea En gusto Se rompen géneros Y tú vas a decir No es que a mí No me gustan los Eldas A mí no me gustan Los Marios Entonces Yo no los considero Los mejores juegos De la historia O sea Pero pues Si tú Si tú no eres Si eres más imparcial Yo lo pienso así Si tú eres más imparcial Pues sí los debes De considerar Los Mejores juegos De la historia Entre los mejores juegos De la historia ¿Sabías que según Los japoneses Había un Dragon Quest En el top 3? No me acuerdo Cuál era Pero había un Dragon Quest Sí 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 O sea Pudiera ser Diría que A lo mejor El 5 El 5 Ah sí Sí es el 5 Según el combo Otra cosa Que tampoco Han considerado Ahorita que lo Marcó Lalo Que no lo quería Abordar Es por ejemplo En este caso Vamos a ver Con el de Legend of Zelda Es de los mejores Y más populares juegos Porque muchos En su mayoría O tenías un Nintendo 64 O tenías un amigo Que tenía el Nintendo 64 Y lo jugaba Porque recuerdo Que en mi privada Había un El chiquillo rico Y todos íbamos Si a lo mejor No a jugar A verlo jugar Pero estamos ahí Entretenidos Y se te quedaba Esa El recuerdo De Tenemos 64 Y comprar el Zelda Ya lo hacías Aquí otra de las cosas Es que también Ten en cuenta Como que En qué época Lo jugaron Por ejemplo Si hubiera salido A lo mejor En vez del Zelda 64 Primero Ocarina No Mayor Y luego Ocarina del tiempo La historia Podría ser diferente Ten en cuenta También de la Accesibilidad De la plataforma Porque no todos Yo te puedo decir Ok Está chido el del ring Por las críticas Y todo Pero pues yo no lo tengo No lo tengo aquí a la mano Para jugarlo No digo que no lo sea Ajá Pero tú lo podrías Darle el visto Yo no podría darlo Porque tú dices Ah no está bueno Digo ah está chido Pero ya cuando yo lo juego Yo diría Ah no mira Si me gustó No me gustó Estoy googleando algo Espérame Independientemente De la dificultad Es que mira Zelda Todos dicen Es que no hay Zelda malo Pero si le preguntas ¿Has jugado todos? Muy pocos Te dirían Que han jugado todos A lo mejor Hay uno o dos Que no has jugado Ahí radica Como que en parte O sea Para que sea el mejor juego De la historia Tuvo que haber sido Un juego Que literalmente En el sentido Todos los hayan jugado Del mundo Y de esos Todos hayan dado Un visto bueno Pues que sí O sea Ahí está también En ese problema Aquí es más Como por opinión A ver Entonces te voy a hacer Una pregunta Y va a sonar Muy mamona De mi parte Tú conoces Tú conoces Tú conoces a alguien Literalmente A alguien Que no haya jugado Super Mario Bros Que no haya jugado Y no No te hablo De Super Mario Bros O sea De Super Mario Bros Super Mario Bros Este El Mario El Mario 1 O sea Mario 1 Super Mario Bros 1 O sea Tetris Ahí sí Pues cualquier versión De Tetris Porque se no cambia Este Tetris No sé Pac-Man O sea Tú 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 podrías decir Yo creo que esos tres No No creo que exista Aparte de esos tres Y si ustedes pueden Agregar Algún otro A la lista No creo que exista Ninguno de otro Ninguno de esos De otros tres Que sea Este Que alguien Que alguien No haya jugado Se me haría ridículo Pensar Que alguien Que se considere Gamer O sea Jugador Ya Bueno Después hablaremos De los De este De los noobs Y todo eso Pero Ojalá no Ojalá no Ojalá no Ojalá no Eso es un tema Que no hay que tocar Pero este Consideran que Que Esos juegos Existe alguien Que no los haya jugado Yo solo tengo Sí Conozco gente Que no los ha jugado No es mamada Pero que sean Que sean gamers O sea Sí 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 Tengo varios amigos Se acabó Todos los Todos los Todos los Action shooter Incluyendo Megaman X2 Que es considerado Action shooter Se acabó Todos los Contra Y Y llegó Hasta Cuál Cuál es el último Action shooter Cuál es No me acuerdo Pero salió Para Xbox Él se los echó Todos Y él No es mamada Nunca jugó Pac-Man Jugó Pac-Man Hasta hace Dos años Creo Un año Y él Era de que Se pasaban Todos los Action shooter Y empezó Con hack and slash De hecho El mejor Para él Es Bayonetta 2 Según su opinión Y Nunca se jugó Un Pac-Man Y un día le dije Wey Nunca has jugado Pac-Man Y dice No Ni Bomberman Y es neta Me dijo Sé de qué trata Pero nunca los he jugado Así me lo dijo No pero Yo hablaba de los tres O sea De esos tres Yo tengo amigos Que juegan Que han jugado Todos los Mythology No todos de Sony Pero diferentes De Xbox Pero solo Nunca han tocado Los de Nintendo Incluidos los de Mario Y a lo mejor Los demás Sí O sea El de Pac-Man Y el Tetris Y los han jugado Porque Todo el mundo ha jugado Tetris Eso me queda claro De los tres Que mencionaste Habría muy pocos No Habría Que no han tocado Mínimo uno De los tres Sería muy raro El que no haya tocado Los tres Sería así como Escuchara muy No No quiero decir De chiste Porque sería muy Muy ofensivo Sí Pero hay muy pocos Que no han jugado Los tres juegos JDA Juego del año Sí Son juegos Y sí Son gente Que te digo Que ha jugado Así Jajas Que es fan De sagas Así enteras Por ejemplo Un charted Los Halo Los Maiden Incluso Pero Eso Nunca he jugado Un Mario Y nunca han tocado Un Nintendo 64 En su perra Vida O sea Si se cumple La regla Que está diciendo Pero también En parte Se cumple Lo que estoy diciendo Yo O sea Si ves Pues como Es un poco De mitad De mitad De ambas cosas Y es por eso Que te digo O sea Para que consideres El mejor juego Tiene que ser un juego Que en su mayoría Todos lo hayan jugado Y todavía Les haya gustado Es muy difícil Porque muchos Si juegan Consideran Zelda Pero Te aburres Ya cuando lo pasas A la segunda O tercera vez Bueno Pero Tú ya te estás yendo A algo De jugar Una, dos O tres veces Rejugabilidad Y así Ajá Rejugabilidad Y es otra cosa O sea Si tú Si tú juegas un juego Una vez Y dices Este es el mejor juego Que he jugado En mi vida Yo creo que eso Te puede satisfacer Y puedes decir Ah no Si Por ejemplo Que alguien te recomiende El del ring Y te diga No es el mejor juego Que has jugado A ver No es cierto Yo no te creo Y lo juegas Y te quedas Si es cierto No Y lo juegas otra vez No ya no me parece Tan bueno Bueno ya lo jugaste Otra vez Pero la primera vez Si te gustó Entonces Como Portal 2 Portal 2 Está en el Si lo metes En un En un En un De cualquier revista Está en el top 5 Portal 2 Y hay gente Que no le gustó Hay gente Que no le gustó Y le ama Los juegos De rompecabezas Si no le gustó Portal 2 Pues es Es común Es lo mismo Que por ejemplo Muchos que les gustan Los de mundo abierto Por ejemplo Mis camaradas Te los pongo Les gusta Red de reencho Todos esos Y solo jugaron Una vez El Zelda El Ocarina Y como que No les gustó Porque lo sintieron Muy No fácil Lo sintieron Medio tedioso Dije bueno Dije ok Pues o sea Como Si él te dice Que no Pues no hay forma Como querer Convencerlo Yo conocí a alguien Y se me hizo bien extraño Que le encantaba Bloodborne O sea Que era su saga Que era su juego favorito Bloodborne Y le dije Pues prueban los Souls No No me gustan Pero pues prácticamente Sin los Souls No existe Bloodborne Pero bueno Eso es como Si hay veces Que el juego base O el juego insignia No les gusta Pero los derivados Si A ver Permítanme tantito Voy a leer Que ya se nos fue el chat Espérenme Ay wey Ay wey Que pecs vea Dice Aquí está Yo ni siquiera he pensado En un juego favorito Me gustan muchos Como para decidir cual Creo que depende del género Y personalmente Siento que los juegos De Valve Son los mejores Jamás hechos No ma Te amo Tetris O Pacman Además de su época Así es Para la barra de dificultad De los Souls El del ring es fácil Eso es cierto El Ocarina of Time También me faltan Jugar muchos juegos Para decidir cual es el mejor Es imposible jugar Todos los juegos del mundo Eso es cierto Entre categorías A lo mejor Es más sencillo Y yo podría decir Kingdom Hearts Los mejores Híjole Ahorita comento eso Ja 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 No Es que se me la pierna Ah no hay voz René No hay voz Super Mario World O Metroid Dice el combo Que están Entre los mejores Ah no Que es el top 2 Mucha gente dice Que Super Metroid Es el top 2 Yo no lo creo Que pecs wey Llegas justo Me vale Igual lo pongo No funciona En la plática De tetos Con tema Ajá Best Metroidvania Es Hollow Knight Mejor juego de la historia Si existe el mejor juego Ah si existe el mejor juego De la historia Ajá Uy llegué a tiempo No existe Es igual al tema De la semana pasada De que si existía El mejor anime de todos Es imposible Porque debes partir De lo que hablas Eh La bota se mueve sola Género Música Trama Jugabilidad Estudio Desarrollador Es el viento Clarita Dragon Quest 5 Según los japoneses Es el segundo mejor juego De la historia Es algo parecido Con los juegos de Crash Que para ellos Tienen una parte atrasada A diferencia de Occidente Se puso chido Solo puse de ejemplo Pero para poder pensar Por el prestigio Y experiencia El mismo God of War Es el décimo Según los La lista de Hardcore Gamers Que dejó de existir El año pasado God of War El décimo El décimo mejor juego De la historia El más nuevo Me pongo Ajá Güey Hay un Zelda feísimo Si hay un Zelda Hay un Mario feísimos Creo que es de la NES Es de Felix También El de las cinemáticas Ese nunca pasó René Pues cualquiera Que no esté dentro Del mundo De los juegos Pero con que estén buenos La mayoría Eso es verdad Eso cree Su animación Es tan Maldita Que es imposible No asociarle Un chipos Adelantado Y época Matar patos Estaba chido Matar patos De 8 bits Es delito No lo hagan Dejen las drogas Pues lo tocamos Para que se ponga chida La plática ¿El juego de la serpiente Alguna vez Tuvo mejor juego del año? Ya mejor ¿No? O sea Si lo he jugado Pero solo soy fan De Pac-Man Es que no han jugado Esos tres de morros No los mandaban A las tortillas A los que mencionó Lalo Si soy Nunca he tocado Un 64 Pero si voto por Mario Vea Nunca he tocado Un 64 También podrías poner La idea De las ventas ¿Qué ha pasado Si Pepsi Man Si hubiera llegado A Occidente? Si aún así Es muy popular También lo pensé John Pero he comprado Y no me han gustado ¿Cómo mamalo En Porta 2? Juega Quemen a los que no les gustó ¿Pero por qué no les gustó? Echen a su madre Y el guarumo Nada mentira A mí me recomendaron El Breath of the Wild Y no me gustó Eso Quería tocar Ejemplo Los de Super Mario Y así Se pueden volver Muy tediosos El Breath of the Wild A mí me encantan Los Mario Land Pero pues están bien muertos Hoy en día Es fan de Kingdom Hearts Pero no lo considero Los mejores Siempre he querido A Guardia de Tatanga Como canon en el universo A ver quién de ellos Es más poderoso Comparado a Bowser Bowser Ya lo dijeron una vez Calculadora de Nintendo El best game Es que es científica A mí no me gustó El portal a la verga Dice Zigzagón Yo conozco Tres personas Sí Que les gustó Que del top 3 De juegos Según los japoneses En el top 3 Deben estar Dragon Quest 5 Final Fantasy 7 Y The Legend of Zelda Breath of the Wild Yo conozco gente Que no les gustó Esos tres juegos Pero esa es la lista Japonesa El mejor juego De la historia No tiene que gustarle A todos Es como dicen El mejor capítulo De Breaking Bad Es el de la mosca Y lo entiendo Porque dicen Que es el mejor A mí no me gusta Me aburre Lo odio Lo odio ese capítulo Pero dicen Es que tú no sabes No lo evalúas Si es cierto Pero a mí no me gusta Y lo mismo pasa A mí me recomendaron Mucho el ¿Cómo se llama? El Ah es este El Mass Effect El 2 Que supuestamente Es de los mejores No me atrapó Y entiendo Que es un buenísimo juego Y yo no lo pondría En los mejores 10 Y creo que está En los mejores 10 El Mass Effect 2 Dale Lalo Que quieres decir algo Desde hace rato Bueno no Este Mira yo creo que A diferencia de La semana pasada Con el tema Del mejor anime De la historia Que ahí sí Es más de gustos Yo creo que si Si todo el mundo Ahora sí que Que lo dice Te puede decir No pues este es el mejor Este es el mejor Este Juego Y hay varios Este estudios Que lo demuestran Etcétera Etcétera Entonces yo digo Que no hay por qué Alegar Lo contrario Pero porque Las listas coinciden A diferencia del anime O las series Bueno sí Sí porque Porque en el anime Y las series Nos pasó que Que este Que buscabas listas Y no todas Era más bien Todas se iban De muchas Este Formas diferentes De hecho Cada una Cada una decía Cada una decía Cada una decía Un anime Completamente Diferente En los primeros Top 5 Ya ni siquiera En el top 3 Yo digo Entonces Yo digo que pueden existir Los mejores juegos De la historia No sé si los pueda Rankear Pero de eso De que sean los mejores De la historia Que le gusten a todos Si hay una brecha Grandísima Porque Super Mario World Yo conozco dos personas Que no le gustaron Y es Cagado de los mejores De la historia Super Mario World O sea que Puede que existe el mejor Pero para ti No lo va a ser O puede que para ti No te guste Es lo que yo creo Sí De verdad Sí Sí O sea A mí me gusta Super Mario World Mucho más que Super Mario Bros 3 O sea Muchos lo consideran A Super Mario Bros 3 Mejor que Super Mario World ¿Y cuál es mejor para ti? Para mí Super Mario World Bueno De los 2D Ya Porque los Marios También hay que dividirlos En los 2D Y los 3D De los 3D Ah perdón dale De los 3D Considero que Que Super Mario O Galaxy Es el mejor Más que Odise Ah Bueno está bien Está bien No nos vamos a poder Poder a pelear Por eso Bueno Sí Es lo que estamos diciendo O sea Lo que es lo que uno Considere Si le está diciendo No hay modo De que lo hagas Cambiar de opinión Lo Lo del chat Va a saltar Al siguiente tema Ya para no pelear No sé qué Ni lo ha jugado Pendejo Do Aún está en la lista De pendientes ¿Quién ha jugado Team Fortress 2 De aquí mi PC De 20 años No lo jala Yo lo he jugado Como dos veces Pero no me engancho El sentido de gustar Es subjetivo Cuando calificas algo Debe ser objetivo En el tema de juegos Puedes evaluar mecánicas Historia Narrativa Gráficos Aspectos técnicos Es cierto Es cierto Una serie anime Solo de la historia Y eso es muy subjetivo Exacto Eso O sea Puedo decir Super Mario 64 Es el mejor de todos Porque fue Revolucionario Pero siempre va a haber Alguien que diga Que claro que no Que el play Fue lo que realmente Dio el salto a 3D Y si es verdad Discrepo En ese sentido Todo juego hecho por Valve Ha cambiado por completo El mundo de los juegos Respeto tu opinión Dice el Khan Se fue a topar No Ya no lo haré pues Ok ya Ay que difícil Este tema El que sigue De polémicos Y no lo puse Aquí en pantalla Ahí está Ahí está Ahí está Que salió Que no alcanzo a ver A mi díganmelo Porque yo no estoy viendo Machismo En las comunidades De videojuegos Este Si pueden aportar Las chicas Aquí Lo agradecería Bastantito Ah Si Pero que Creo que Clarita Y Mary Y todas Querían opinar Pero no Mary no puede Porque el combo No le avisó Güey De que era hoy Es que no se fijen Las etiquetas Mary Tenía Ya le había dicho Que le avisara Que le avisara Por directo Y no le avisó No te disculpes No te disculpes Como ya la cagaste Ya ni pedo Ok Machismo En las comunidades De videojuegos Dicen que una comunidad Es el reflejo De Que la comunidad De videojuegos Es el reflejo De una comunidad Más grande Hace unos años Hubo este problema Feo De que Una chica Dentro de LOL Era Llegó hasta Diamante Ella sola Y cuando empezó A subir A su amigo Ella subía A su amigo De categoría Empezaron hasta acá Es que te carrean Es que no se que Hazme un sandwich Comentarios Pendejos Pendejos Al final La infinidad Los clásicos No los clásicos Pero ella era el carrito Dicen que el mejor De la época del cubo Que el mejor jugador De F0GX Porque nunca se descubrió Y el mejor jugador De Mario Kart W Dash Era mujer Dicen Dicen que como F0GX Si se llama GX ¿Verdad Lalo? Dicen que como Ese juego Es imposible Estar al pendiente De la pista Al pendiente De los De los rivales Y al pendiente De tus medidores Para un hombre Es muy difícil Porque no son Tan multiproceso Y quien Y quien Realmente rompe Los récords Y llegó a subir Una foto en internet Decían Es que no es posible Porque ni los Programadores pueden Y curiosamente Alguien dice Creo que es una chica Y que es mexicana La estuvieron buscando Y no dieron con ella Pero Yo vi gameplays De chicas Jugando El F0GX Güey Yo Güey Aunque yo desperté El ultra instinto No podría No podría Y luego Empezó la comunidad Es que como van a ser Chicas No mames Las chicas no juegan Videojuegos Pensamiento Retrógrado De los 2000 Si hay mucho machismo En los videojuegos No sé No sé cómo Se puede Aminorar La verdad Necesito Teleo Clarita A ver Dale Loco Mira A ver Si me ha tocado Este Conocer Tengo amigas Que juegan Videojuegos De hecho Varias del Tecno Y antes Si Y Cómo decirlo Es que Cómo puedo Hallar las palabras Este Es que hasta cierto punto Las mujeres Bueno Hasta cierto punto Una mujer Si es mejor Que un hombre Jugando Pero lo que tiene Un hombre Es que es más Dedicado O sea La mujer Llega y es buena Pero el hombre Es bueno Y es como que Hay un momento Donde se enfoca Por ejemplo Un hombre Fácilmente en un día Puede jugar Que te gusta un juego Cinco horas Por así decirlo LoL Si Y la chica A lo mejor Se aburre La chica A lo mejor Es buena Juega una Una hora Una a dos horas Y ya se va ¿No? Como ahí el caso Esta Ay ¿Cómo se llama? Esta La nueva del crown Esta Auri Auri Que es muy buena Y o sea Y eso no lo niegas Pero ten en cuenta Que generalmente Mira Cuando insultas a alguien Generalmente Le insultas de lo que sea Independientemente De que sea hombre O sea mujer Aquí el problema Bueno Hay decirnos tanto problema Pero siento que Como que aquí el problema Luego saben que son mujeres Y ahí es donde Como que le sale El Sacan el cobre Los vatos Sí Sí Apenas se dan cuenta Que son mujeres O se ponen de sims O se ponen de odiosos Muchos de ellos No todos Aclaro O sea Es que no No encuentro como Que añadir De lo que tú has dicho Pero sí O sea No me No A lo mejor Si lo he hecho una vez Me pasó Pero no es algo Que haga seguido O sea Yo cuando juego Con alguien Me da Hasta cierto punto Igual Si sea hombre o sea mujer Hay un momento Donde pues a mí me vale ¿No? Donde te vale Dices Estoy jugando Quiero ganar Sí Estoy buscando el nombre De la supuesta chica Que era la campeona De F-Zero Y no la encuentro De hecho me tocó Leí un caso De Overwatch ¿Cómo se llama esta chica? Que como que puede viajar En el tiempo Tracer Tracer Ajá Porque hubo un momento En que Esto también pasó en Japón De que había Estaban haciendo un ranking Y resultó que la mejor Con Tracer Tenía un porcentaje De victorias De él Pero no recuerdo Si 85 90% Que ya es elevadísimo Y dijeron Y obviamente dijeron No mames Es imposible O sea La misma gente dijo O sea La gente No los desarrolladores Dijeron No mames Esto es imposible Y estaban haciendo Como competencias Para ver si realmente Como quien era el mejor De Overwatch Por esas fechas Y ella resultó Que cuando Participó Obviamente Les ganó Pero así O sea Barrió el suelo Con esos putos Todavía no se la podían creer Porque decían No, es que Tomando está arreglado Que no sé qué O sea Le inventaron como que excusas Lo puedes buscar ahorita Y te sale O sea Si buscas Esto O sea Con las palabras Que te dije Te sale Y si está O sea Y aquí es como Que lo que tú dices A mí Yo como hombre No tengo reparos O me sentiría mal De que una mujer Sea mejor que yo jugando No me sentiría mal Pero no sé por qué Mucho les pasa No es tanto el ego No, ya es machismo Ya es machismo Un poco de machismo Y clasismo Cae en parte de ambas Pero sí más machismo Digo Ya no sé qué más puedo añadir Que ya no se haya dicho Pero sí es Casi en cada comunidad Es bastante Pasa eso mucho Unas más que otras No hay comunidad Que se salve Lalo, aporta Y en la mano A ver Las más machistas Serían las de disparos De hecho Yo conozco Una comunidad Más machista A ver De La comunidad De los juegos de peleas Esa es machista Lo que le sigue Ya sé A ver Dilo Si tienes el caso Si no yo lo digo Dilos Dinos No me acuerdo del caso Creo que sí Creo que sí sé Qué caso mencionas Pero sí Hubo un caso Que descalificaron A unos Precisamente Por Por burlarse De De una jugadora Por Por jugar Y Bueno Antes de ir a ejemplos Voy a dar mi punto de vista Este Yo Yo considero Que sí A diferencia De la comunidad De la comunidad De anime Donde sí está más parejo Ahora sí que La demografía De hombres y mujeres O sea En el caso De los De los otakus Sí es como que Un 50-50 De hombres Un 50% De mujeres En la comunidad De videojuegos No No todos los videojuegos Desde su concepción Ajá Son como que Atractivos Para las mujeres Por también Una idea Quizás un poco Machista De que pues Son videojuegos Son cosas tecnológicas De computadora Que solo le interesan A los hombres Ajá Eso por un lado Yo creo que El Antes Antes estoy hablando De De incluso Antes del internet Este Como lo tenemos ahora Era rarísimo Que tú encontraras A una mujer jugando Generalmente era Tu hermana Tu prima Una amiga O O tu novia Que Que por convivir contigo Por convivir con Con su pareja Con su Pariente Lo que quieras Pues jugaban con Este Jugabas con ellas No Jugaban contigo Ajá Este Mario Zelda Lo que tú quieras No Yo creo que Ahora sí que Como que El auge De De las mujeres Gamers Como tal Reconocidas Y todo Es más reciente Pero también Siento yo No sé Que también ha sido Como que un Lo mismo que pasa Este En los deportes O sea Hay 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 deportistas Buenas O sea Hay jugadoras Buenas Que 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 son muy buenas Pero que también Son poco Promocionadas Quizás Porque no son Atractivas No son Este No tienen Este Ciertos Atributos O sea No cumplen Con los estándares O son de color O lo que tú quieras ¿No? También es lo que luego Yo siento Que es lo que Ha estado Afectando O sea Porque tú Si Tú si ahorita Buscas un streamer El que tú quieras No 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 a Khan Si si Obvio Obvio Porque él Ya sabemos Que es guapísimo Este Ajá Entonces si ahorita Buscas un stream Incluso uno ahorita Que tú me dijeras Ay ahorita voy a Mejor en vez de irme A la práctica De datos Voy a buscar Vas a ver que pues si La mayor cantidad Son mujeres Pero que se aprovechan Quizás de otro Otro este ¿Cómo se llama? Otros atributos Una de las Más Más Este Populares No recuerdo su nombre Pero una de las más populares Speedrunners De De Twitch Este Nunca muestra su rostro Porque Pues no quiere Ella misma lo ha dicho Que no quiere Este Ser criticada Por eso Porque sabe que no cumple Con cientos atributos Y si O sea Si tú te metes un stream Y ves Muchos que Pues no son ni buenas Jugando Luego no sé Si siquiera Sepan bien jugar Y no por No por Por yo mismo ser machista O sea Porque yo Yo he visto Algunos streams De otra forma Ajá Porque están aprovechando Otra clase de 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 Pues sí De De métodos De métodos Para atraer a su público ¿No? O sea Y está bien Es válido Lo que tú quieras Pero siento Pero siento que también Eso ha relegado A las que Sí Son Este Jugadoras Competitivas Este Y muy buenas A que no sean Tan conocidas No sean tan Tan respetadas Vamos Porque Pues es también Algo que Que ha pasado Con los baneos En Twitch O sea Sí ya se desvió el tema Ahorita volvemos ¿Te apalamos Ari Gameplay? No No vamos a hablar De Ari Gameplay De hecho Entonces Este A lo que voy Es que Bueno Para no desviarme Ya mucho El machismo Es Porque se ha permitido Pero también No se ha Tratado De 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 erradicar O En vez de De buscar herramientas Para Para ¿Cómo se llama? Para una Más sana convivencia Se está haciendo Todo lo contrario No sé si me expliqué En el LOL Es Bueno A diferencia De un deporte físico Un juego Simplemente Puede ser Jugado por hombres Y mujeres Ahí no hay problema Ajá Pero recuerdas Estoy seguro Que sí Que no te recuerdas Cuando Que La primera vez Que querían incluir A unas mujeres En el LOL Te acuerdas Que hubo Como un Una partida ¿No? Hubo 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 Una partida En un torneo Y Los estos Vatos Sus rivales Empezaron De machistas Bloqueando Puros soportes Si lo recuerdo En el chat Empezaron Con Comentarios Despectivos Pero feo Pero feo O sea Independiente No tanto Fue el bloqueo De soportes Pero aquí Más bien Fue tanto La Porque ya una vez Cuando las chicas Empezaron a jugar Como que hubo Un momento Bueno Igual No la recuerdo Muy bien Porque la vi Recuerdo que jugaban Tan táctica Recuerdo que jugaban Más como a divertirse En el sentido De que al final Obviamente Los wey Les dieron una chinga Pero más Se las dieron Como por diversión Porque hubo un momento En el que ya Literalmente Pudían haber ganado Ah Que estos wey Estaban divirtiendo Nomás Estaban de mamones De troles O sea Y aquí La finalidad Hubiera sido Aquí la finalidad Para que LOL Como que hubiera Empezado eso Lo mejor es que Se escuchara mal Pero es que hubiera Como que He hecho una Un grupo de hombres Y mujeres No sé si Eso sea Fuera bueno O dijera Ok A mitad del equipo Hombres Y a mitad del equipo Mujeres ¿Me entiendes? Para que más o menos Empezara ahí En cuanto ¿Qué se puede hacer En cuanto un cabrón Dijera cualquier comentario Ahora le van A chingar a su madre No hay No hay penalizaciones Fuertes Para empezar A regular la comunidad En eso Si estoy de acuerdo En este caso Que creí Que iba a comentar Lalo Es de esta chica Que es japonesa Era chaparrita Se vestía Muy tomboy Y al que Era campeón Regional No lo acabó Decir que lo acabó Es poco Le puso una Verguiza A nivel omega O sea El güey Lo único que hizo En toda la partida Fue ejecutar Bien un counter Y con la putiza Que ella le puso Llenar la barra De super Intentar Contrarrestar Con la barra De super Y aún así Se lo jodió Y En vez de aplaudirle Los organizadores Ah es que Fue un tiro De suerte ¿Cuál tiro De suerte? Acabas de ver Que le puso Una verguiza Si los organizadores Empezó la gente A bucharla Si los organizadores Hubieran dicho Ey 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 Ella se lo merece No hicieron nada No hicieron nada Ahí era para que Ey ey A ver Aplíquense Ella es mejor Que estos pendejos Punto Y debieron penalizar A este wey Por burlarse Porque el primero Que se burla Es el competidor Y luego la audiencia ¿Saben qué? Se calman O bye Y no se hace Y no se hace Me imagino Que es más ahí Como Bueno me imagino Que piensan O creen Que el mercado Metes más de hombres Pienso que no Se hace más Por eso Porque si Como que Se hace más diverso Bueno No digo O sea Y no lo No lo digo Por decir Como que Piensan que Bajaría Un hombre La calidad ¿Lo entiendes? ¿No? ¿Cómo? Por ejemplo Bueno Por ejemplo Tú ves No sé A Faker Por así decirlo Ah quiero ser Como ese wey A lo mejor Hay una mujer Y a lo mejor Como que ellos Piensan que no Te inspiraría O dirías Ah no quiero jugar Tanto para ser Como ese wey O sea no sería Tan competitivo Ajá Es lo que quiero Creer yo Pero la verdad Como obviamente No estamos en ese medio Pues es muy difícil Como dar una opinión Ajá Como así Va a agarrar De qué realmente es Del por qué No quieren meter a mujeres Que sean mejor Que un hombre No sé Machismo Es machismo A ver Vamos con los comentarios Pues por dónde comienzo El OLE entraría En primer lugar No lo dudo Existe y está muy cabrón La Evo La comunidad de Smash Está muy pesada Para eso Yo prefiero la idea De que en el mundo De los juegos Internet Todo el mundo es hombre Así que a todos Se los debe tratar igual No por nada De la comunidad Más tóxica De todas Científicamente comprobado El del cubo Si es GX Así es Bueno El supuesto De que si fuera trampa Sigue siendo machismo Sí No le da la cabeza A un hombre Como para separar Su procesamiento A tal punto Odio el machismo Me caga Nunca se van a minorar Lo que se vive afuera En la vida diaria Se vive también Dentro de la comunidad gamer Sí, cierto Bien chicas Si quieres eliminar El machismo en los juegos Se tiene que eliminar fuera Nomás está clarita No, también está Sammy Vea ¿Saben lo peor? ¿Saben que lo peor aún Es que la mayoría Es que la mayor industria De videojuegos Es de Japón Y pues ahí hay Muchísimo machismo Pese a lo infinitamente avanzado Es que están a comparación De nosotros Ah, Japón siempre va a ser machista Y el loco se va a acabar Ayer les puse una verguisa En dos Ayer B les puse una verguisa En dos pistas Dos Ayer Vicky tenía Más de dos meses Que no jugaba Mario Kart Y no había probado Las pistas nuevas Porque no No se compró El DLC Y le ganó Dos ad Le ganó Pero cagado Pero cagado Ok Espérame Perdón Es que Es que Se me fue un mod Pues es que es eso El machismo no es propio De los juegos Es general Y como de forma general El tema del machismo En Japón Es un problema cultural Nadie quiere intentar Arreglarlo Es verdad Es verdad que luego No creen que las mujeres Jueven bien En el Net4Dead Me enviaban solicitudes Porque les gustaba Como jugaba Pero cuando se enteraban De que era mujer No me creían Hasta me acusaban De mentiroso Que solo buscaba atención O por trolear Que poca De hecho tengo entendido Que eso del cerebro Y el multiproceso Es un mito Por el hecho de querer Enfocar a hombres y mujeres En tareas y disciplinas Distintas Es lo que moldea Nuestro proceso mental No es biológico Según sé Necesito leer el tema Esto es para ti Jimmy Sabes muy bien Por qué La bota de atrás Ya no es navidad Se mueve sola Tengo un ventilador puesto Pues si era rarísimo Más raro saber Que había compositoras O programadoras Detrás de la creación De uno de ellos Yo creo que si es Un tema biológico Porque aunque los hombres Intenten mantenerse Concentrados en varias cosas No pueden En cambio para las mujeres Es algo más sencillo Como las compositoras De Megaman O Castillo Bania Sinfonía de la noche Antes igual había Más machismo Si es cierto Que sea guapo No quita lo falocentrista O doh Eria huevo Ya se desvió el tema Sin discriminar Que se distribuyen Las tetranizadas No la hago Solo puse ejemplo Pues solo poner el ejemplo En el LOL Se insulta parejo Si se insulta más A las chicas Y yo lo he vivido Poniendo ejemplo También está el torneo Ese de fútbol En México Que hubo un grupo De chicas participando No valió una madre Los mismos moderadores En los juegos Llegan a ser machistas Es verdad Rayos De los cebo Recuerdo un duelo Entre la reina del Tekken Y otro güey Ganó el güey Pero fue un duelo Benísimo Al contrario Es entretenimiento adicional Malamente También pendejos En esos casos Si en la escena Competitiva Se incluían a las mujeres Es posible que se vuelva Más una guerra de género Que del juego Sí No se incluye Por falta de interés De las mismas Eso creo Por eso se extinguen Japón Por machistas Al menos a nivel competitivo Ya suelen jugar Más por diversión Y relajado Y en el caso de hombres Todo se ha vuelto competitivo Cuando le mencioné A mi novio Sobre ustedes O sea Que estamos en los streams Y se molestó Piensa que en algún momento Me acosarán Me tratarán Y dice Yo sé cómo son En esa comunidad Y no es un buen lugar Para las mujeres Yo Vi que se ha mantenido Aparte de estas comunidades Y una vez se lo dije Le digo Aquí son bien mierdas Y le dije Si tú quieres jugar Adelante Pero yo conozco Cómo son Y son Una basura Por decir Lo poco Dale loco ¿Qué querías decirme? Que básicamente Sí O sea Sí Porque si En un momento Mira Generalmente Siempre se tiene Esta idea De que Independientemente De cualquier cosa Un hombre es mejor Que una mujer O una mujer Es mejor que un hombre Dependiendo para qué Se pone Bueno Por eso te dije Que no sabría Si estaría bien Que en un equipo Por ejemplo Un torneo de luz Sea mitad hombres Sea mitad mujeres Porque obviamente No faltaría Tanto dentro del equipo O sea Internamente dirían ¿Qué? Hombres contra mujeres Y ahí como que Ya se rompe La ideología De la escena convivencia Vaya Tampoco puedes poner Porque lo harían Una lucha de géneros Y una de mujeres Porque sería lo mismo O sea Básicamente Es como No hay para dónde Para dónde Aventar la pedrada ¿No? Porque para cualquier cosa Rompes un vidrio Pero es muy difícil Tratar de mediar Sería más sencillo Que un equipo Fuera No sé De cinco personas No sé Dos mujeres O tres hombres O tres hombres O dos mujeres Para cómo equilibrar Las cosas Bueno Obviamente Tendría que haber Ciertas reglas ¿No? Obviamente Baños de hombres Baños de mujeres Que ciertos hombres No puedan hacer Ciertos comentarios A las mujeres A sus compañeras Y aunque sea jugando Me ha tocado De Ay solo las semanas Por jugar No cabrón Te jodiste Le dijiste esto Y pa' afuera Órale ¿Me entiendes? Pienso que solo así Sería la manera más Sana Poniendo así Muy estrictos De que se pueda Hacer una convivencia De hombres Mujeres Independientemente Del juego Ok Lalo ¿Se acabará algún día El machismo? Oh O sea Y no por ser culero O sea Si no porque Está Está muy cabrón Está Está muy Muy arraigado Muy Muy arraigado Ajá Este Todavía Todavía somos una comunidad Y casi todas las comunidades O sea Es muy difícil Que Que una comunidad Que empezó siendo Mayoritariamente De hombres Este Tenga Su 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 ¿Cómo se llama? Ajá Su Este Pues un cambio así Radical O sea Como con todo No No creo que Que se vaya a dar Pronto Un Un cambio No como en la comunidad Este Otaku Que como mencioné Es Más Mitad Y mitad Ajá Pero si Si está muy difícil Está muy difícil Que Que haya Que se quite El El machismo Yo creo que se puede Regular Porque ha habido Comunidades Que lo han podido Hacer Pero si persiste En la sociedad Persistirá acá Y qué mal Y qué mal Y como dicen Que en Japón Es un tema También cultural Qué mal Y como nadie Lo quiere corregir Pues tendría que llegar Mujeres a puestos Importantes Para irlo Diezmando Y aún así Seguramente La generación De boomers Y X Lo intentarían tirar Y qué mal Qué mal Neta Yo sí le he dicho A Vicky Que Que no es por ser Sexista Pero Ella troll Que ve Troll Que banea Así ¿Sabes qué? Tú estás de mamón Así Me vale verga Que seas Y una vez Si la discriminaron Por este tema De género Yo dije No seas pendejo Jugó mejor que tú Y eso es ego Pero bueno A ver Vuelvo al chat Tantito Dice Chale Nos discriminan Acabemos Ya Ya acabamos Como Un segundo Cuando dijiste aquí Creí que hablabas Del stream Y ya me estaba ofendiendo Pero mira Con insultar a mujeres En juegos tóxicos Es que todo se insulta Pero las mujeres Tienen ese plus De insultos Descursivos Por ser mujer Sexismo Es verdad Cada vez de videojuegos Que han estafado Quítalo No lo voy a quitar Como Vamos a hablar de eso En él no más Sí Hasta los extraterrestres Es una chista Yo cuando juego A mí me vale verga Si eres hombre o mujer Si sabes Jugar te quedas Si eres del equipo contrario Te voy a tirar por igual Cuando han escuchado decir Las extraterrestres Este wey El punto es pensar que sí El punto es pensar positivo Es verdad Aunque sea diezmarlo Pero siempre va a haber un pendejo Decía Se me hizo muy raro No es una tontería Se le queda 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 Exacto Gracias Vamos a saltar El siguiente tema Antes de que alguien Se ponga intenso aquí O que el combo De esas pendejadas Sin ofender Combo O si te pones Bien pendejo A veces Ahí está Vamos al tema Que sigue Híjole ¿Qué salió? ¿Los juegos de ahora son para noobs? Los juegos de ahora son para noobs Este tema está bien cortito Depende Explico Antes cuando hacías los cartuchos En las consolas de 8 bits Realmente no eran muchos niveles O tenían que ser repetitivos O si eran muy pocos Tenías que subirle la dificultad Para que el juego durara Entonces a medida que sea Que las capacidades del hardware Han dado para más Se han podido hacer juegos más largos Y ya no tienes que subirle tanto la dificultad Claro que todavía existen los hellshooters Los juegos tipo soul Los puzzles infinitos, etc, etc Todavía los hay Pero esto de que les hayan bajado la dificultad No es porque sean para noobs Es porque La industria misma Por el hardware Y por otras limitaciones Lo tenía que hacer Yo conozco gente Que se puede chingar El battle toe Del de NES En corto Pero le puja Con un bayoneta Y dices ¿Por qué? Si está más demandante El battle toe Sí, pero No es lo mismo Cada jugador Se especializa en lo que quiere Y este era un tema muy polémico Hasta que salió Creo que fue Creo que fue Bandai El que salió a callarle del hocico A la gente De no Entiendan que era una cuestión De limitantes O sea Ahorita El battle talks Lo pudimos haberle bajado De la dificultad Y ahorita Podríamos hacer un juego De 100 niveles Para que ahí te estés Mamando todo el rato Pero bueno A verla Lo empieza Los juegos de ahora Son para noobs O no ¿Tú qué opinas? Mira yo creo que Yo creo que es Es igual O sea No No puedes comparar Los juegos de antes Que tenían Muchas limitantes Este Pues ahora sí que De programación Ajá Y decir Y decir No es que Que ya no Ya los juegos Ya no se hacen como antes Ya es este Ya no es Este Ya no son difíciles Etcétera 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 O sea Porque Los juegos Los juegos Evolucionan Con el entorno Ajá Entonces Si tú consideras Que Que hay un juego Este Más fácil Ahorita Es porque Realmente Ellos lo quisieron Hacer así Y si hay un juego Que es más difícil Ahorita lo quisieron Hacer así Antes los juegos No eran fáciles O difíciles Simplemente había Juegos que están Programados O limitantes No tienen puntos De salvado No tienen puntos Este Este ¿Cómo se llama? No tienen Ni No tenían ni Para password O sea Si Si eran Si son Perdón Si son Limitantes De Pues si ¿Cómo ¿Cómo lo Puedo decir Amablemente? Si son Limitantes De De Existencia Del juego Ajá Ya ok Bueno Yo de hecho Cuando Se tocó Este tema De que Los De que Ya podías Escribir Dentro del cartucho Que causó Polémica El 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 De que Es que Es que Tú lo haces Por el mero punto Ecológico Que todavía Podría Aplicarse Lo de la famosa Pila Que ya ves Que el Nintendo 10 Es grabado Sobre circuito Y a partir De ahí Pues ya Podías grabar Las consolas Tuvieron Disco duro Tenían Memoria flash Interna Etcétera Etcétera Pero era Verrado O sea Hubo gente Que atacó Es que está Nomás lo estás Haciendo No wey Lo estoy haciendo Porque es más Cómodo Para el gamer No mames Pero bueno A ver loco Dale Creo que es mitad De mitad El ejemplo Más claro Son los juegos De pokémon Porque antes Por ejemplo Dale Dale No sé Creo que Tomaré La región El pokémon El 2 La yoto Porque el 1 Era más cortito Si era muy cortito Y tenía su dificultad El 2 O sea Se sumaba La versión La región 2 Yoto Yoto Y canto Tenías que Subir a tu pokémon Tardabas un chingo En nivelear Mínimo En una hora Calculabas Que le podías Por muy jodido De 3 a 4 niveles Obviamente Cuando era de 40 Hacia arriba Yo hubo un momento Donde por cada hora Te tardabas Un nivel Ya luego Ahí era Al entrenador No había Tenías que derrotar A ciertos Dependiendo de cada Entrenador A ciertos Vatosantes Dependiendo De que tan jodido Era No tenía punto De guardado Y regresabas Dabas varias vueltas Y el chiste Bueno para no hacerla Más larga Había un momento En el que ya Cuando jugabas Las versiones de 10 Era más sencillo Porque podía subir Niveles más rápido Aquí el punto De comparación Era eso El tiempo Anteriormente Una persona Tenía más tiempo Para poder jugar Jugar un juego Por muy difícil Que fuera Actualmente No tienes Tanto tiempo Y es una de las cosas Que se ha visto Que te bajan Más la dificultad Para que puedas Jugar el juego Y anteriormente Tenía más tiempo Pero decías Me vale verga Puedo jugar el tiempo Que quiera Pero ahora no Ese es otro Punto de comparación También Si a lo mejor El fin de semana Ya se chambear O sin estudiar Decías Nah pues me voy a aventar Un maratón de 18 horas De Mario A ver Que tal Y ahora no Ahora por independientemente De que tengas A lo mejor Tienes más cuestiones Personales Académicas De lo que sea Tienes menos tiempo Y que te gusta Que tengas Para jugar Un fin de semana Dos horas Cuatro horas El sábado y domingo Si Si Y en eso Tendrías que jugar Y es lo que te estoy diciendo O sea Hasta cierto punto Si Hay juegos que se mantienen Que tienen la dificultad Por ejemplo Los Ninja Gaiden Los Soul Por así decirlo Los Ninja Gaiden No mames Pero hay juegos que no Hay juegos que te le hacen más Te le hacen más Amigable Para que obviamente Puedas jugar el juego Y ya por ejemplo Si tienes una versión 1 Te pasas a la 2 Por así decirlo O sea Y aquí Es más eso Yo considero que Ahora es por el tiempo Pero Varían los casos Yo si creo que los juegos actuales No son para noobs Dejando de lado Los pay to win O sea Si quitamos los pay to win Yo no creo que sean para noobs Yo si creo que son limitantes Como dijo Lalo De la época Este Del hardware Etcétera Como dices tú Ya no hay tanto tiempo Para jugar Yo conozco una persona Que trabaja 6 horas diarias 5 días O sea Son 30 horas Y aún así A pesar de que tiene Esa libertad No No puede jugar Como antes El Super Mario Sunshine En dos sentadas Se lo acababa Y ahorita O dos fines de semana Para poderse lo acabar O sea De verdad Pero bueno Vamos a darle a los comentarios Dice aquí Este comentario Tiene razón Nellyud No es el mismo trato Entre hombres y mujeres Entonces que se ponga bien Boper Furious Aquí Por eso mucho Los hombres somos muy violentos Si es cierto Exacto No pueden comparar la forma Ajá Definamos los juegos de ahora Ah Ahora si El tema Actuales Los juegos de antes Te forjaban la destreza Y te hacían destrozar Los controles Pero te forjaban No siempre Depende de género Pero la verdad es que A medida que avanza el tiempo Los juegos se han vuelto Cada vez más sencillos Si Algunos Los únicos juegos fáciles Son los que tienes que pagar Para ganar No También hay juegos de caminata Que literal Nomás pagas y ya O sea Nomás te mueves y ya Si los han visto ¿No? Los simuladores de caminata Así Si O sea Y Y no es que sean sencillos Es que de eso va el juego Pero no son para noobs Si no son para noobs Si fuera así Cuphead no sería lo que es Y aún así Súper aclamado Dice Sam Y es que también Es mercado Al inicio era súper raro Que alguien tuviera El gusto Por los juegos Y la capacidad económica Actualmente creo que Se busca mucho más Esa accesibilidad Tanto quien quiere Romperse la cabeza Como quien quiere Pasar un rato Como niños Adolescentes Jóvenes Adultos Etcétera Además que antes Existía poca info Sobre los juegos Y la empresa quería Te daba un manual impreso Ahora hay chingos De De webs Y de En la web Y en gameplays Si lo hacía Y ni así me podía pasar El Battle Toss del Nex Y el Megaman Pero tampoco mames Juegos como el del Rey León Se te rompieron las bolas Porque eran Disney Y los ponían Mamonamente imposible Y también es un tema De mercado Si no es demasiado difícil Puede llegar a más gente ¿Sí? Pues es que los de Ojo Ya son como tal Son un servicio Y a mejor servicio Pues obvio Mayor recomendación Si yo tengo el de Pikmin Es lo que ando jugando ¿Y cómo te va Bea? A ver Dinos Lalo ¿Quieres comentar algo? Fíjate que Que tocaron dos puntos Muy importantes A ver El primero es La accesibilidad De las guías O sea En el pasado Pues Era difícil Era difícil conseguir Una guía Conseguir algo Que te dijera Que hacer Ajá Más Y detallado Porque luego Porque luego También Tenías el problema Del idioma Todos los juegos Sobre todo De este lado Del mundo Todos los juegos Llegaban en inglés Sí Ahorita Ahorita Este Ahorita ya Hay bastantes juegos Que están en español Ajá Pero Y en mi opinión Personal Los prefiero jugar En inglés Pero era muy difícil Jugar Sobre todo Si eras un niño De 10 De 10 a 12 años De 10 a 14 años O sea Que pudieras jugar Un juego en español Era difícil Entonces entender Lo que estabas haciendo Lo que estabas jugando Era difícil Sobre todo Juegos tipo RPG Tipo Zelda Este O sea Que tenían mucho diálogo Pues sí Era difícil A eso Súmale Que en la mayoría De los casos Este Tenías juegos O conseguías juegos Que luego te prestaban O los comprabas En el tianguis Sin manuales Sin cajas Sin nada Entonces Carecías de un tutorial O alguna instrucción Que te dijera Cómo jugar el juego O sea Había comandos muy básicos Como saltar Y lo que tú quieras Pero Sobre todo En los juegos de peleas Que no sabías Ni cómo hacer los combos Y todo Son cosas Que se tenían Que aprender Y así no sabías Yo la verdad Yo consideraba Los Mortal Kombat Juegos difíciles Pero ahora Jugué Pues el 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 once Y ya nada más Pones pausa Y ahí ya ves Todos los comandos Y ya nada más Ve la lista de movimientos Y ya O sea Y antes tenías Que comprar La Club Nintendo Que traía Toda la lista De movimientos Y si no se acababa O si eras muy afortunado Y te tocaba Ir a un lugar Donde tuvieran La Arcadia original Que en la Arcadia original En el cuadro De la pantalla Tenían ahí La lista de movimientos Ah sí 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 es verdad Y el otro tema Lalo ¿Cuál es? El otro que tocaron O sea Más bien No me entendiste El primero Era ese La limitante De los manuales Ajá De información Ajá Y el segundo Es este Ay Se me Se me fue El idioma El qué El idioma Ah ya El idioma Sí Fíjate que El hecho de que los juegos Estén en español Se ha ayudado A que mucha gente Llegue a ellos O sea Porque el Fortnite Este O sea Todos esos juegos Que ya están traducidos Que ya tienen Este su Hasta Pokémon Yo ahorita que juego Legends of Arceus En español Se me hace bien raro Oler los Los ataques En español Placaje 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 A ver Leo los comentarios Dice Y si lo hacía Y ni así Me podía pasar El battle Todos De Ness Ah no Eso ya lo había leído Sí Yo tengo el de Pikmin Es lo que ando jugando En celular Pikmin ¿Cuál de Pikmin? Vea Ya llegó Lo que nos ¿Qué onda Beto? ¿Qué peces Tejon? Welcome Tejoncito Saludos Jeje De hecho Fue a mi relación Ya hoy Estoy de regreso Bien Beto Ponte a opinarme Chip Black Ya ni se paga por aquí Dos temas más Tranquilo Con vos Si tenías suerte Estar en inglés Alguno ya era Estén Japo Anda chamendo René Imagínate aprender Inglés Teniendo 6-7 años Lo veas como lo veas Está cabrón Ve Y sin recursos No digo por ahorita Sino porque ya Hay varios Freaky Chat Que no está Aunque entre más fácil Aunque más facilidades Te dan los juegos Menos habilidad Forjas Tú Si es Que lo distraes Oye Ahorita ya todos los juegos Los exigen en español Cuando antes Te las debías ingeniar Macizo con diccionario Hermano Quedan con tu sensualidad Ya pero a menos Que te quieras Dedicar a eso No es como que Preocupe mucho El generar habilidad Jugabilística Por lo que Al no acostumbrar A los jugadores A mejores retos No mejoran Y se mantienen Con poca habilidad Oh solo es de caminar Mil pasos Te dan una plantita Neta No lo conocía A ver ¿Y qué no conocías Pigmin? Pigmin En celular No Ah bueno Pensé que lo mejor Era un emulador Eso que dices Sí Eso me gustó ¿Cuál? Porque al no acostumbrar A los jugadores A mejores retos No mejoran Y se mantienen Con poca habilidad Eso sí Porque me tocó El ejemplo más claro Para eso soy yo A ver Porque yo en mi perra vida El único Smash Que he jugado así Es así que diga Y que soy Digamos Soy una pistola Es el 64 Y con Kirby Yo recuerdo La vez que estábamos Jugando contra el Gory Y el Otaco Número 1 Les metí una vergüenza Con Kirby Y me dije No mames ¿De dónde sale Esos movimientos? Le dije Pues güey El único con el que jugaba Era Kirby Le digo Que yo Para divertirme O peleaba Contra 4 Contra 3 Compu Nivel 9 Que era Donkey Falcon Y ahí no recuerdo Quién era el otro Y pues así Me agarré valor Me agarré habilidad También Y con eso Les gané Esos putos Y ahora agarras Uno nuevo Y ni a chingadasos ¿No? Ni a chingadasos Porque de repente Guau Pues de qué se quejan Digo Yo solo agarro a Kirby Y ya Les rompo la madre O sea Eso es en mi caso Obviamente Con ese personaje Ya A lo mejor Si te digo No sé Usar un AI O cualquier otro Pues ya se dio Otro pedo ¿No? Pero yo digo Si mi vida dependiera Escogería a Kirby Y ya con ese güey Sobrevivo Ay güey Ese Al final Los juegos Que son sencillos Al no tener Habilidades previas Pues siguen Viéndolos difícil Aprenderte los combos Era solo para darle En la madre A tu compa Aprenderte los combos En las carcadas Y el reto supremo A ver Vamos a darle Siguiente tema Ya como ya Si está muy largo Le cortamos En el que sigue No te emperres No te emperres Eh A ver Randomizado Vamos a darle Y el siguiente tema Es Híjole Este está en cortito Joss que se los ha comido El hype Eh El hype Es un arma De dos filos Porque El ejemplo Más feo Y más actual Fue Cyberpunk 2077 Yo creo Que la desgracia De ese juego Fue Decisión directiva Porque El juego Pintaba bien Pero ¿Por qué Lo tienes que sacar? ¿Sabes qué? Ya no es fecha Está retrasado Indefinidamente Y va a salir Y va a salir Cuando tenga que salir Punto A mí como programador No me estés mamando Si tú no estás aquí Perdón No esté chingando Este Si tú no estás sudando La gota gorda De estar programando Tú no des fecha Pregúntanos a nosotros Y nosotros te lo diremos A mí me queda clarísimo Que fue Decisión de De manejo De los managers Del juego Y por eso El juego Se lo comió El hype Porque el juego No es malo Simplemente Salió defectuoso Cuando salió Y se pudo haber arreglado Pausando Un poco Su Su desastre En cambio Juegos Que se los ha comido El hype Porque el creador Dijo Ah va a hacer todo esto Y sale el juego Y no hace nada de eso Híjole Híjole Pero a ver Dale Loco Y ahorita sigue Lalo Dale Dale Algo que no Que la gente No se ha dado cuenta O que bueno Si se ha dado cuenta Es lo que tú dijiste La sobreexposición A un juego Hay muchos ejemplos Por ejemplo Te puedo decir Fortnite Among Us Este ¿Cómo se llama? Este El de Fall Guys Ah Friday Night Monkey Y Friday Por así decirlo Ejemplos La sobreexposición En este caso El hype Es tanta Que hubo un momento En el que te metías A YouTube Así A cualquier A un YouTube incógnito O en YouTube así De contenido Random O del momento Y te pasaban puros videos De eso, eso, eso De lo mismo De lo mismo Y en mi caso Yo cuando veo algo Como que es muy popular Sé que es malo En ciertos casos Esos de decir Y que no los voy a tocar Porque sé que son malos Y tenían esa facilidad De que No eran tan malos Pero el hype Te los hacía ver Que eran buenos Y ya cuando tú Lo jugabas Dices Ah mames Que mierda No No voy a opinar De eso O sea En mi caso Es por ejemplo El Fortnite Porque te decían O sea Dicen No mames Literalmente En Fortnite Podías hacer de todo Y que había Cosas muy nuevas Tú los veías Y decían No mames Eso mismo se repite En otros juegos Entonces decían No no Pero en Fortnite Es diferente Porque Aquí construyes Y aquí disparas De otra forma Y no sé Y pues si da chingados En los otros juegos Lo mejor no construyes Pero también disparas Y eso como que me Eso en general Como que aburre al mercado Vaya En una sobreexposición De algo Es Para mí es ese tema Muy corto Nada más A ver Lalo Dale Dale Bueno no No sé Yo creo que Yo creo que el loco Se confundió Porque yo considero Que Fortnite Y todos esos juegos Que mencionó No se los comió El hype Al contrario Son juegos Que sobre todo Among Us Que pues no tenían Este Ahora sí que Los reflectores Y salieron A la luz No porque sean Los mejores juegos Del mundo Pero pues son entretenidos Yo creo que Mira Puta Si yo te dijera Cuántos juegos Este He escuchado En mi vida Que no Este va a ser El mejor juego Que has jugado En tu En la vida Y te da La decepción De tu vida Yo creo que Sería rico Ok A ver Mira Yo creo que Uno de los puntos El que tú dices ¿No? O sea Luego Luego presionan Mucho a las A las desarrolladoras Para que Sabes que ya Tiene que salir El juego Ya 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 Porque ya Ya Necesitamos Este Necesitamos Que ya Que salga Porque pues No No podemos Este Perder dinero Dejarlo Ya seguir Seguir esperando Ya Lo tenemos Ya vendimos Ya vendimos Miles de De preventas Y todo Ya el juego Ya debe de salir No pero todavía No ya Sácalo así Al rato Lo parchamos Híjole Fighter 2 No si Y luego También hay Por eso Luego hay Versiones De un juego Que dices Ah cariño Me acuerdo que Estos salían En este juego Y después Cuando ves Ah no es cierto Pues es que yo jugué En la edición De 1990 Que si la traía Y ahora en la reedición Del 2000 Ya no la trae Entonces Y son muchas De ese tipo De cosas Esa es una Y la otra Es que luego Luego es la misma La misma marca Bueno No la marca El mismo La misma saga La que te dice No este juego Va a ser Este Va a ser chingón Va a ser chingón Por ejemplo A mi la verdad No More Heroes 3 Me decepcionó Bastante Este Yo si Yo si lo veía Con mucho hype Porque pues era ya Al fin Al fin iba a salir No More Heroes 3 Después de tantos Perros años Y después Nos entregan eso Que la verdad Si Te decepcionó Me decepcionó Si si me decepcionó Híjole Se lo comió El hype Entonces Este Pues hay muchos Que precisamente Que la franquicia Hace que Que se lo coma El hype O sea Tú Tú puedes Luego vas a decir Por ejemplo Ya ves que El 3 El Assassin's Creed 3 También Es ese juego Que se lo comió El hype O sea A pesar de que Después salió El Black Flag Que es este Mejor Muchos consideran Que es mucho mejor Que el Que el 3 Que el 3 Lo elevaron Los gringos Porque era la historia De Estados Unidos Hay que decirlo Eso si Y entonces Este Y así Pues hay muchos Casos El El God of War Origins También fue lo mismo Que basura Ese es Quizás El peor juego Del God of War Que he visto Este Y te digo Podemos dar Muchos ejemplos Que también La misma saga Fue la que La que Puso los estándares Muy altos Ajá Puso los estándares Muy altos Lo hypea Y al final No es lo que esperas Híjole Y luego tenemos El caso más raro De los Ahora si que El último De los 3 De las 3 posibles Este Que es un juego Que se retrasó Tantas veces Se mostraron Tantas veces Que ya cuando Al fin lo sacas Te quedas Para esto Esperamos tantos años O sea Es en serio ¿Cuál? Duque Nukem Forever Hijo de su puta madre No mames Ya no A ver Comenta rápido Antes de que Me dé Billis Billis es Poco Es poco A ver dale Lalo Dale Este Pues la verdad Es que El juego ya tenía Más de 10 años De desarrollo Y tú pensaste Que nunca iba a salir Y o Tómala Ahí Ahí lo tienes Y por ejemplo Tenemos a Metroid Dread O sea No digo que sea Mal juego No digo que Metroid Dread Sea Sea este Se lo haya comido El hype Como tal Ajá Pero pues si Esperas que un Metroid Esperas que un Metroid 5 Después de tantos años De esperar un Metroid 5 Pues sea algo más O sea como que Si quedó a deber Híjole Y está entre los mejores Metroidvania De Switch Pero como dices A muchos No No alcanzó El estándar De Metroid Para algunos Para otros Si Voy con el chat Híjole Si está muy largo Se lo cortamos Cyberbug 2077 No creo que el primer Ejemplo del mundo Es No Man's Sky No hablo de ese tema Porque Ya está parchado Y ya quedó Creí que por poner Aquí a New Rips Iban a tener Juego del año Ja 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 Fall Guys También no Fall Guys Se lo está comiendo El hype Porque dijeron Que iba a ser Multiplataforma Y yo no lo veo En Switch Gente Bueno Pues se ve Que el juego Sigue regalándose Arreglándose Paulatinamente Ya le surgía El dinero Si ya le surgía El dinero Con Cyberpunk También No creo que Fall Guys Entre Porque tuvo su boom Y luego su polaridad Baja Ah pues el Nick All Star Brawl Mucho desmadre Y hype del trailer Pues se mantienen Ahorita telarañas y polvo Nomás Pese a que ya salieron Dos DLC bastante buenos Pero pues Todo juego En su salida Tiene mayores números Que después de un mes Si el de Nick También podría ser víctima Del hype Vendieron humo Uh Literal tiene cero audiencia En Twitch Chale Recuerdo que lo pintaron Como el sucesor de Smash Y tómala Nadie le puede ganar Smash En el Party Fighting Creo que solo un Smash Puede superar otro Smash Dicen Saludos Edu ¿A quién de Ledo? ¿A quién de Ledo? Mira Hasta el mamador Del chaparrito Chimbécil Hasta lo dejé de seguir Luego me dices ¿Quién es? Ikov ¿Reciente Forza Horizon ¿Consideran que fue Producto del mismo? Creo que no Este tema no es polémico Es triste Comercial Tranquilo como es que Perdón El comercial Esto lo pueden ver Sin comerciales en YouTube ¿Eh? Película del Predisfrazada El videojuego El videojuego Ah sí Recuerdo cuando salió Y tuve esa misma expresión Con el tema de un juego Que tarda mucho También están los juegos Que se esperan Tanto que nunca Podrán existir Como las conclusiones Y trilogías De los juegos de Valve Half-Life 3 Sin confirmar Dale loco ¿Qué quieres decir? No, sí Hubo muchos No tantos A lo mejor Porque también hubo Ahora que recuerdo Hubo un príncipe de Persia Que lo quería jugar Lo que me dijo Un compañero No mames wey No lo jugué Está bien culero Dije No es cierto wey Y lo jugué Sí, es cierto Sí está muy culero Pero era uno de DC Uno de 10 Porque creo que lo que más te gustaba Del Prince of Persia Era cómo morías Para que cuando morías Se regresaba el tiempo O antes de que moriera Se te evitaba Y se regresaba el tiempo Y dices No mames wey Yo quiero ver cómo se muere Y eso fue Hubo un Resident Evil Creo que el 5 también Si no mal recuerdo Creo que el que mucha gente odió Fue el 6 ¿No? El 6 fue como la gota Que derramó el vaso Es que el 4 Como que ahí es el parteaguas Ah, sí Porque el 4 deja de ser Survival Horror Y es Survival Horror Y ahora es De acción, ¿no? Pero de todos modos Todavía tenía esa parte de shooter O sea, digo Esa parte de horror Lo cual estaba bien balanceado O sea, fue un buen balance Es un juego que tiene eso Pero a partir del 5 Decías Va a estar como el 4 O sea, en el mismo sentido Pero hubo un momento En que era más shooter Y que como que pasó El horror a Segundo o tercer plano Sí, ya era más acción Que nada, sí Yo tengo acción Y al final el horror Yo cuando lo jugué O sea, yo más lo jugué Porque dije Dije a mi primo Pues aquí lo tienes wey Pues vamos a pasarlo Pero lo jugué más así Como que sin ánimos Hay más ejemplos El de Daikatana Que siempre han dicho Que es malo Pero nunca lo jugué Pero Yo tampoco lo he jugado Dicen que es malo Hijo Hay muchos ejemplos Sí Y quién sabe O sea, para que Un juego Para que el hype Mata un juego Tiene que ser un hype Es lo malo de los hypes Es un spa de doble filo Crees que el GTA Ahorita que están comentando Ahí en el chat Crees que el GTA 6 Se lo come el hype A ver, loco Mira Desde hace Creo que 12 años Que no ha salido Un nuevo GTA Bueno, tal vez No tanto Pero sí Ah, pero por ahí va Ajá Pero Si lo anuncian Tienen que ser cuidadosos Ya lo anunciaron Ya está anunciado No, nuevo GTA Pero que no te saquen mucho Porque si hay un momento Donde te sacan mucho Es lo que tú mismo Te vas a sobrehypear O sea, tú mismo Más no tanto Que la gente Es sano Si en el 5 tenían esto No sé 3 historias Aquí van a tener Otras 5 historias O Historia Pero más chingona ¿Sí me entiendes? Sí O sea, es Es lo malo Es algo así como Lo que no le pasó A Half-Life 3 Que Nunca va a salir Half-Life 3 Hay que decir Nunca va a salir No, no Pero en el caso De que te lo anunciaran Supongamos Que mañana te lo anuncian Con mismo hype Hace que te Que te mates Porque no sabes Que vas a esperar Lalo ¿Se lo va a comer El GTA 6 El hype ¿O no? Mira Van a empezar Yo también dudo De la existencia Del GTA 6 Aunque ya hayan Anunciado Aunque hayan Anunciado Que ya está En desarrollo Yo creo que Lo vamos a ir viendo Como para dentro De unos 5 años Entonces Y todavía Cuando salga El Playstation 6 Van a Van a sacar Otra vez El GTA 5 Entonces No sé De hecho sí Hay unas cosas Que te dicen Que ya lo están Haciendo Pero así como Híjole Bueno Tema triste Otra vez Mira la verdad O sea Nada más Para terminar La verdad GTA 5 No ha dado Pauta Para GTA 6 Porque el GTA Online Ah sí Se sigue actualizando Sí es cierto O sea Es como si tú Me dijeras Que quieren sacar Un LoL 2 Un Fortnite 2 No pues O sea Ya son juegos Que están Continuando Por la comunidad En línea Entonces no Sí, sí Porque es un servicio Y todo el mundo Lo juega Sí, sí, sí Ah ¿Has visto la película? ¿Ya viste la película De Free Guy? No la he visto La voy a ver apenas Pero guarda esa referencia Guarda esa referencia Ay Dios A ver Siguiente tema Para no Tristecer A ver Tema polémico Último De hoy Es A ver Híjole Creadores de videojuegos Que han Estafado Ah Bueno El Es Aquí hay dos vertientes Es Street Fighter 5 Era un juego Que prometía La mamada Güey La mamada Así que iba a ser Superior al 4 Que iba a no sé qué Llegas Y te topas Con una mierda De juego Los primeros días Los primeros días No tuvo madre Esa es una De que Fueron Creadores de juegos Que Que Te vendieron humo No Precisamente El hype Sino que te vendieron Un juego completo Y te dieron una basofia Y uno que fue Creo que era Editor o creador Del Megaman Que pidió Que pidió Que financiara Su proyecto Que sale para Wii U Y las consolas De entonces Y hasta te podía Descomponer el Wii U Su chingado juego Y yo que sepa Nunca pagó Por esos daños Ni así Que se debería hacer Entonces Cuando un creador De videojoss Te estafa Joderte 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 Porque tuviste dinero Al final del día Al final del día Ya que Ese Si dilo Perdón Es como lo de Cyberpunk O sea Muchos se sintieron Pues ahora si que Estafados Porque no era el juego Que ellos esperaban Tenía muchos errores Etcétera Pues se solicita Un reembolso Y ya Y algunas veces Y en algunos casos Se aplicó Y en otros casos No Pero Pues Cuando Cuando O sea A lo mejor Si es Karen Lo mismo del hype Pero no tanto Porque No dije Como no No Skype Ajá Entonces Este Pues Debes solicitar Tu reembolso Que se debe de hacer Solicitar Tu reembolso Ya si Si te sientes Estafado Porque pues si Te venden O sea si Es muy diferente A que te digan El juego va a tener Tanto Y de repente Te digan No pero después Tienes que comprar El del Este DLC Este otro DLC Esperar a que lo Parchen No Ajá Entonces Si te sientes Estafado Y yo a veces Me he sentido Estafado Cuando compro Un juego Compro Los DLCs Y luego A los A los dos meses Sacan la edición Completa Ah ya No Y luego Y luego Después de eso Te dicen que Esa edición Completa Va a tener Cuarenta No Cuarenta y ocho Pistas nuevas Que te van A costar Cincuenta Dólares Lo Lo Dices Por Mario Cart Te aseguro Que al rato Van a sacar Que van a sacar La edición Completa De esa edición Completa Si para el Deluxe Deluxe Dos No Porque yo Pagué O sea yo Cuando compré Perdón por Explayarme Yo cuando compré El Mario Cart Ocho Pagué Las pistas Ajá Las pistas Extra Y después Pues si me siento Estafado Que lo tuve que Comprar para Switch Para poder jugar Este El deluxe Y me dicen que Ahora hay que Comprar Otras más pistas Si las voy a Comprar Pero pues Pero me siento Estafado Dice Me siento Estafado Mira Yo nunca Yo desde que salió El Switch No he pagado Completo por un Juego de Nintendo Eso lo dije Una vez Eh Si me siento Mal de que De que te De que te hayan Cobrado estas Pistas nuevas Pero dije No son 16 Son 48 Putas pistas Prácticamente Otro juego Esto sale De que Nintendo ya no Quiso sacar Mario Kart 9 Porque se le va El fandom Del Mario Kart 8 O pues mejor Vamos a sacar El Mario Kart 8.5 Ay Te cobro tanto Y te dan tus 48 pistas Y ya Yo digo que Ahora si Volviendo al tema Yo digo que Esta Que antes No se podía No se podía Este Que si te estafaran Con un juego Pues Ah ya te jodiste Hay reembolso Si Ah pues reembolsalo No hay reembolso Uh pues ni modo Y no se le hacía pagar A esta gente Yo la neta Este cabrón Que 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 te vendió Esa porquería El juego Para Wii U Cuyo nombre No recuerdo Uy si debería estar En la cárcel No mames Y no lo está Está libre Pero bueno Mighty number one Mighty number nine Ese Gracias El juego es horrible No está bien acabado No está bien pulido No tiene No tiene El nivel de calidad Que han tenido Otro Y Y Y los que pudieron Reembolsar Adelante Y los que no Pues Güey Se jodieron Güey Y este cabrón Sigue 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 Libre Y A mi la verdad Yo creo que estas personas Que han estafado En este tipo de proyectos Si Óyeme cabrón Eh Hay una ley Y eso Eso es fraude Veas como lo veas Y no lo pagan No lo pagan ¿Por qué? No sé Al final Se excusan con contratos Se excusan con Tú debiste leer las letras pequeñas Etcétera No cabrón Tú me jodiste Güey Págalo Y no lo hacen Qué mal Voy a los comentarios Antes de que me enoje Ya se confirmó GT6 GT6 Con el tema De un juego Eh Otra cosa es que El hype no se lo devore También el Resident Evil 8 Aplicaría La mayor atracción Fue Lady Me estremezco No Porque Estuvo bien Sus ventas Y todo ¿No? Te cumplió Lo que te Te prometía Sí Exacto Lo demás Era como Un plus Sí El GTA V Es el chévere De los videojuegos Otra enemiga La que pintaron Como la neves Y jefe final Eterno Este huevo Este tema No le sé Suena triste El tema Yo le sé Unos cuantos Nomás Ni yo Porque los vi En un video Ah Dicen de Gran Turismo 7 Gran Turismo Híjole Sin comentarios Clarita Y el remaster De GTA El problema De las estafas Es que los desarrolladores Lo deja ahí En otros casos Pues el juego Fue arreglado Eventualmente Hablo tipo No Man's Sky Cyberpunk Sí Pero cuando no se puede arreglar O cuando la falla es tal Ahí que haces Ya te jodiste Pinche Rockstar Pinche Rockstar Te lo ultramamaste Con tus remasters Lo pagaré Pero me ofenden muchísimo Los remasters De la trilogía Del GTA Es un claro ejemplo Que aunque arreglaron Debieron compensártelo Por la compra Y no lo hicieron Y es gente Que sigue Indefne De todas estas Penalizaciones Y Ah pues te vamos a vender Un juego todo culero Oye pero Este No está tan culero ¿Verdad? No Lo remasterizaste bien Sí No es solo para Vendernos nostalgia ¿Verdad? Hijo de la verga No ¿Cómo crees? No Está chidísimo Está chidísimo Con ese tipo de estafas Que comentan Digo hasta cierto punto No es estafa Porque supuestamente Te venden algo Es que ya es comercial Y pasó toda la ley Me imagino yo Independientemente De que Al decir que cumple Como juego De algún momento Te llegaran a vender En un futuro Un juego En 500 baros Por así decirlo Y tú dices Ah lo voy a jugar Y es solo De un wey que está saltando Y dispara así Como tipo Otra Y te lo vendían De la otra A lo mejor Pudieras demandar Por publicidad engañosa Tal vez O si el juego Te dice Vamos a hacer Solo esto Esto y esto Y te lo están planteando En el juego Te jodiste Porque ya lo compraste Entiendo unas cosas Si El de No Main No Sky Aplica en diferentes factores Al principio Te prometía mucho Y cuando lo jugabas No te prometía No te daba nada Obviamente Después pasaron Tuvo que pasar Como año y medio Fíjate Año y medio Y como 10 GB De actualizaciones Para que el juego Fuera bueno Actualmente lo juegan Dicen que es una chulada Y es una maravilla Y que te está dando Más de lo que te prometió Si Pero ahí Ten en cuenta Que si tú lo jugabas Al principio Y te quedas con eso Pues te jodes Lo mismo aplica Con el Street Fighter 5 Porque al principio Solo te daban Como 6 jodidos monos Y dices Va de verga Y obviamente Aquí el problema radica No tanto el contenido DLC Pero es más Como las actualizaciones Porque si Te lo vendían Al juego que es Pues la cosa Sería diferente Obviamente No te pueden vender Un juego Por así decirlo En Mario Kart Con 60 pistas En que te gusta 7000 baros Porque no lo compras Ni pendejo Nadie es Pero si te pueden Compender un juego De Mario Kart Con 24 pistas Y cada No sé 6 meses Por 500 baros Te dan 3 pistas más Es un ejemplo O sea Al ser un juego Que pueda ser en línea Y que sabes Que se puede jugar en línea Tiene en cuenta De que una Puede ser malo Y lo van a actualizar O sea De cajón Va a ser malo Lo mismo le pasó A Lazars Sin Street Unity Cuando jugó Era una mierda Tan solo está El meme clásico De que un momento Donde Arno Podías jugar Con ciertos glitch Sin cara Si me acuerdo Que lo pasabas Todo el juego Y hasta cierto punto Eso fue una maravilla Porque les gustó Y se les hizo gracioso Pero Porque Assassin's Creed Está lleno de bugs Pero sigue siendo Un producto De mala calidad Pero un God of War Así no lo jugaría nadie O sea Aquí radica Aquí radica Muchas cosas O sea Tened en cuenta Que cuando un juego Vaya a ser online Vete metiendo En la cabeza De que de huevos Así de entrada Va a ser malo Así de fácil Ajá Así de fácil Ay Dios Ahorita dijiste algo De que Por ejemplo Ok Está chido Este es el juego Oye Pero no es el juego Que me prometiste Ah No es el juego Que te prometí Todavía Espera que lo actualice Y ahí como reclamas Ratita Sí O sea Es Es un mercado A ver Lalo Finiquita Un ejemplo Que me pasó Ah dale En 2019 Cuando salió el juego De Jedi Fallen Order Fui con mi primo Le dije Acompáñame Digo yo lo compro Y de paso te compro algo Porque me hiciste el favor Ah Simón Llegamos Y había dos versiones La normal Y la extra La normal costaba Ay creo que costaba 800 varos No recuerdo Creo que 700 varos Y la edición limitada O la edición extra Costaba 1000 varos 300 varos más Dije A comprar A ver que tiene Lo único Que te vendían Por 300 varos Eran unas skin Dije Ah venza la mierda No Tres meses después O como dos meses después Cuando es No recuerdo que evento hubo Te las regalaban Y dije Ah gracias a Dios No las pagué O sea No voy a comentar nada A ver Lalo Dinos Mira Es que La verdad Solo es uno El que se Solo es uno El que se siente estafado O sea Si te dicen No pues es que el juego Trae tal Y al final Te llevas esa decepción Pues si tú te vas a sentir Estafado Pero la compañía Cumplió su cometido Híjole Es como Es como descargar Un juego gratis Y después te das cuenta Que tienes que comprar Gemas Monedas Y todo Y pues Así como Pues esto no es gratis No Si 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 Esto tiene de gratis Lo que yo tengo De actor porno No O sea Nada Cinco segundos No Este wey Volviendo al tema Este Entonces No Ahora si que Que el sentirse estafado Es una cosa Y que realmente El programador El desarrollador Diga No pues voy a hacer Este juego así culero Porque Nos Voy a timarme A los usuarios Pues si ya es este Ya es otra cosa Completamente diferente Que si debe de ser Penalizada De una U de otra forma Y Y a veces no hay penalización Que es lo más triste Voy a los comentarios Y dice Me Me quedé en cual Lo pagaré Pero me ofende muchísimo Lo legal nos pega Es cierto Hasta pusimos otra vez El minijuego Del café Wey Y dicen Publicidad engañosa Como los jueguitos de celular Que todos son Candy crush Yo los quito Sam Yo Yo ya ni veo Yo ya no creo De ese Oye Supieron lo del Minorama Del 2014 Eso no fue Del juego Eso fue una convención De estafadores Literalmente Porque Mojang Que crean Minecraft Ellos no tuvieron la culpa Un día hablaremos de eso En un friki chat Perdón Plática de tetos El tema de la publicidad Engañosa en los juegos De celular Está libre Porque son gratis No tiene nada que ver Con creadores de juegos Pero pues es una estafa Referente Es un hechizo simple Pero inquebrantable Buenas Otto Saludos Igualmente Que chinguen a su madre Imaginemos que Esa sensación Pero pagando En juegos de PC O de consola Neta que poca Si es cierto Si es cierto Si nos lo hicieran En juegos de PC Si te encabronabas El otro tema Por fin acabé Little Nightmares Y no me gustó Ya va Sigando Eso que mencionó El loco También sucedió Con el Titanfall 1 Cuando el juego Se quedó sin contenido Regalaron los DLCs Chale Gratis descargarlo Pero no jugarlo Que pez Bueno chicos Saludos Saludos a todos Que su modo historia Era Eran los PvP Online Se mamaron Ahorita que lo mencionaste Si si Yo me siento Luego espotafado Cuando veo Un juego gratis De esos De que Ah se ve Que se juega De tal manera Ya que lo descargas Es bien diferente Eso si Y si hubo una demanda Por eso Porque En la publicidad De los juegos de celular Luego te sale un juego Y resulta que Es otro juego Completamente diferente El de Hero Hero no se que Que supuestamente Era un juego De ultracción Y la mamada Así como un shooter Y la chingada Y era una Porquería De juego Y se que hasta Retiraron los comerciales De Facebook Y el Facebook Y en Facebook Ya no tiene Permitido a esta empresa Publicar nada Que bueno Que se tomen Esas acciones Pero como dice Sam Si eso es porque Es en celular Si hubiera sido en PC No mames Imagina Si hubiera sido en Switch Que hubo polémica Por el Pokémon Pero luego hablamos de eso Imagina Si hubiera sido En Play 5 No mames Te cogen Te cogen Pero feo Pero bueno Algo más que regal Ya para irnos yendo No no Yo ya nada más Tú loco La industria de los juegos Tiene sus altos Y sus bajos Pero de todos modos Hay que tener en cuenta Que nosotros siempre Seremos los consumidores De ellos Así que hay que ser Muy selectivos En lo que quieras jugar Y reclamar Y reclama Y reclama Puedes reclamar Tienes esa opción De reclamar Tú como comprador Y tú como consumidor De cualquier juego Puedes demandar Tanto por acoso O así como por estafa Del juego Gente Recuerden Tengo una voz Es callada Y ahorita menos En tiempo de internet Y tienen Twitter Twitter es un arma Muy poderosa Sabiendo lo usar A propósito Debo usar mi Twitter Para quejarme Con Amazon Saludos Amazon Ok gente Que chido Que se pasaron Aquí a la A la plática De tetos Nos veremos En otra ocasión Fuimos Lalo Vagabundo Y su servidor Khan Recuerden que esta transmisión Se hace Cada fin de semana Y si no Nos pueden ver En Youtube Excepto Que Combo No ha subido El video Te mamaste Pero bueno Se me cuidan Un chingo Mis chingones Nos vemos En otra ocasión Despídanse Raza Dale cuídense Nos vemos luego Sale Que estén bien sabrosos Bye